Bienvenidos otra vez a este su canal, ay manitas. En el video de hoy les mostraremos cómo sacar niveles para piso sin ayuda, ¿sí? Si no tienen alguien que los pueda ayudar, ustedes pueden hacer el trabajo solos. Este video lo decidimos hacer ya que una de nuestras suscriptoras, Lichita, nos comentó que quería ver este video. Te agradecemos su comentario y le mandamos un saludo. Esperamos que este video te sea de mucha utilidad. Bueno, comenzamos viendo que este piso es un pedazo de piso rectangular y es el que vamos a ver. Empezaremos viendo los materiales. Utilizaremos una manguera transparente. Es necesario que sea transparente para ver el contenido de agua que pondremos dentro de él. También utilizaremos hilo, de preferencia hilo grueso, hilo cáñamo. También utilizaremos algunos clavos, de preferencia que sean clavos para concreto. Los de madera pueden doblarse. También utilizaremos un metro o flexómetro, o como lo llaman en el lugar donde vivas. Adicionalmente podemos utilizar una regla de metal o de madera, así como lápices o colores o marcadores. También utilizaremos un martillo para clavar los clavos. Oficionalmente un tiralíneas si es que lo tienes. Empecemos con el procedimiento. Primero, escogeremos una de las paredes más cercanas a una de las esquinas del piso que vamos a nivelar. En este caso, yo escogí la que está más cerca de la entrada. Bueno, una vez que has escogido esta esquina o esta referencia, vamos a utilizar una medida cualquiera. Nosotros utilizamos un metro y vas a medir desde el piso de la esquina que escogiste hacia arriba. Marcamos donde nos dé un metro. Y en este caso yo tuve que cambiar el color porque no se veía mucho en la pared. Bueno, ya tienes tu primera referencia. Ahora utilizaremos la manguera. La manguera la vamos a llenar con agua, agua corriente. En algunos casos las personas prefieren poner colorante al agua. Nosotros vamos a utilizar el agua tal cual viene del rifo o de la llave. Llenamos la manguera sosteniendo ambos extremos levantados para que no se tire el agua. Y una vez que llenamos toda la manguera, va a salir todo el aire que tenga acumulado. Es muy importante que llenemos la manguera para que se salgan todas las burbujas de aire que tenga. Una vez que logremos esto, vamos a vaciar un poco del agua de ambos extremos para que el agua, cuando manipulemos la manguera, no se riegue o se tire. Aquí podemos ver cómo queda ya la manguera con el agua. Si se dan cuenta, tenemos hacia arriba un extremo como de unos 20 o 30 centímetros sin agua. Y a partir de ahí el agua hacia abajo, sin burbujas. Es importante que no tengan estas burbujas, ya que de esta manera lograremos que las medidas y los niveles sean más exactos. Una vez que tenemos lista nuestra manguera, vamos a utilizarla. Como decíamos al principio del video, y como el nombre de este video lo indica, vamos a hacer este trabajo solos, ya que no tenía quien le pudiera sostener la manguera de un extremo. Entonces, clavamos un clavo un poco arriba y a la derecha de nuestra referencia. Y también a nuestra manguera, en uno de sus extremos, le colocaremos una banda elástica o liga. Sujetaremos con la liga nuestra manguera al clavo. De la manera de que quede fijo y lo más pegado a la pared que se pueda. Una vez que nosotros tenemos fijo uno de los extremos de nuestra manguera, podemos ver como al mover el otro extremo hacia arriba o hacia abajo, el nivel del agua se empareja en ambos extremos. Eso es lo que queremos. Si subimos nuestra manguera del extremo libre, entonces el extremo fijo sube también. Si la bajamos, baja el nivel del agua. Eso es lo que queremos lograr. Ahora sí, vamos ahora con el extremo libre de nuestra manguera a otra esquina de nuestro cuarto. Es muy importante que la manguera esté descansando en el piso, no que quede colgando o flotando. Recargamos lo más que podamos nuestra manguera hacia nuestra pared y entonces subimos o bajamos la manguera para que el nivel de la punta o del extremo que queda fijo alcance a coincidir con la marca. La marca que hicimos inicialmente de un metro del suelo hacia arriba. Una vez que coincida esta marca, vamos a marcar ahora en el extremo libre de la manguera hasta donde nos llegue el agua. Y ya tenemos nuestro primer nivel. Vamos a hacer lo mismo en tres ocasiones. De nuestro punto de referencia original, ahora hacia otro extremo o otra esquina de nuestro rectángulo del piso. Recargamos nuevamente en la pared. Y como decíamos, vamos a estar verificando que al subir o bajar, el agua coincida con la primera marca que hicimos en el extremo de la manguera que fijamos a la pared. Una vez que tengamos coincidiendo la marca y el nivel del agua, vamos al extremo libre de nuestra manguera y también hacemos la marca. Repito, la manguera tiene que estar en todo momento en contacto con el suelo. No puede estar flotando o estirando. Una vez que tenemos nuestro nivel, lo marcamos. Ya tenemos el tercer punto de referencia. Nuevamente vamos a otro extremo del rectángulo y verificamos que el nivel del agua coincida con la marca que hicimos al principio. Una vez que coincide, se puede observar muy bien. Vamos a nuestro extremo libre sin moverlo y marcamos donde tengamos el nivel del agua. Es muy importante que una vez que marquen, no se esté moviendo la manguera para que no se modifique su agua. Y ahora sí, ya tenemos en los cuatro extremos de nuestro rectángulo o de nuestro piso, marcado nuestro nivel. Ahora, para ver qué tan desfasado o desnivelado está nuestro piso, una vez que ya tenemos nuestras cuatro marcas, vamos a utilizar nuestro flexómetro o metro y vamos a medir desde el piso hasta nuestra marca. En teoría, debería de dar un metro exacto, pero aquí podemos ver que cuando medimos en la primera marca que hicimos, tenemos 98.3 milímetros. Lo que quiere decir que este punto del piso está más elevado que la primera referencia que tomamos. Vamos a hacer esto en los otros dos puntos que nos restan. Medimos desde el piso hasta nuestra marca para ver si el piso está más alto o más abajo que en la primera referencia. Aquí en el tercer punto que marcamos con nuestras mangueras, podemos ver que se pasa del metro, tenemos un metro 4 centímetros. Quiere decir que aquí el piso está más abajo, que tiene caída hacia este lado. Y vamos por el último punto que marcamos, medimos desde el piso hacia nuestro punto de referencia que sacamos con las mangueras. Y nuevamente podemos apreciar que tiene más de un metro, un metro 4 centímetros o un poquito más. Lo que quiere decir que de aquí a acá tenemos una caída o un desnivel, es decir, el piso en estas dos partes está más alto que en estas dos partes de este lado. Entonces, si echáramos agua, el agua correría hacia acá. Entonces, eso es lo que queremos nosotros saber. Hacia dónde tenemos nivel, dónde está más abajo el piso para poderlo emparejar. Aquí tenemos unos 4.5 centímetros o 4 centímetros más abajo el piso. Esto es importante porque entonces es donde tenemos que rellenar o emparejar nuestro piso. Una vez que ya tenemos nuestros puntos de referencia, vamos a poder trazar también una línea con nuestra regla o con el tiralíneas si es que lo tienen. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos muy derechita nuestra regla de un punto a otro que sacamos con nuestra manguera y trazamos una línea. Pero para saber que esta línea esté correctamente a nivel, como podemos ver con un nivel de mano, tenemos que checar que la burbuja esté en el centro del nivel de mano. Si estás así, entonces marcamos la línea porque nuestros niveles están correctos. Si notarás que está desnivelado, puedes rectificar nuevamente con tu manguera si cada uno de los puntos que marcaste están correctos. Ahora sí, vamos a marcar una línea o a unir todos los puntos que hicimos. Vamos a hacer otra línea con nuestra regla de este punto a este punto y también lo mismo de este punto, que fue el inicial, hacia el último punto que trazamos. Vamos a hacer una línea en cada uno de estos puntos. Aquí tenemos una de nuestras líneas que debe continuarse hasta nuestro punto inicial, de nuestro punto inicial al segundo punto que sacamos con las mangueras y del segundo al tercero también hacemos una. Puedes verificar cada una de estas líneas con tu regla y tu nivel de mano para que estés totalmente convencido de que está derecho, que están a nivel y ya una vez así ya tienes tus niveles. Y estas líneas te pueden ayudar a verificar cada uno de los puntos de cualquiera de los puntos del contorno de tu piso para saber si están más abajo o más arriba y vayas viendo cómo va el desnivel. Hasta aquí podemos decir que ya terminamos con este video. Si tú quieres continuar con el procedimiento, puedes ver nuestro video sobre cómo colocar loseta cerámica o piso cerámico en un piso desnivelado. Exactamente puedes ver este video en la descripción y en el minuto 4 con 20 segundos verás lo que sigue para nivelar tu piso. ¡Qué buen servicio! A manera de resumen, una vez que ya tienes trazados tus niveles, tienes que trasladarlos hacia la parte inferior. ¿Cómo lo haces? Mides la cantidad que tomamos como punto de referencia inicial, un metro. Un metro de cualquier punto de la línea hacia abajo y vas haciendo marcas. Al final puedes unir estas marcas o, como se ve en el video que te recomendé, puedes poner hilos con clavos para que tú puedas sacar tus maestras y anivelar tu piso. Aquí estamos viendo cómo es ese procedimiento. En cada una de las esquinas vamos a medir y marcamos en la parte de abajo. Todo ese espacio que hay del metro hacia el piso es lo que se rellenará con material, ya sea cemento o si vas a colocar piso cerámico, puedes rellenar con más pegazule. Si este video te ha gustado, por favor no olvides dejarnos tu like, esto nos ayuda mucho. Asimismo, si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificación y así podrás estar al tanto de todos nuestros nuevos videos. ¡Hasta la próxima!